Carlos Federico, como es de costumbre tenemos aquí la presencia del gran Víctor Corral de Expresión Política. Bienvenido Vitorio. Pues mire que le tenemos muchas notas que se dieron durante todo el día, sobre todo por la rispidez que trae la oposición que todavía siente un knockout. Algunos empiezan a despertar, pero empiezan a echar culpas. El estratega Andrés Manuel López Obrador hizo su trabajo muy bien, al grado que ahorita los trae, ahora sí desorientados y por supuesto enemistados. Un grupo con otro ya. Dóriga salió y se le fue con todo a Claudio X. Salió por ahí Pedro Ferriz de Con a irse en contra de Alito Moreno y del señor Álvarez y Casa. O sea, la oposición anda de cabeza. Vitorio, bienvenido. ¿Qué tal Carlos? Te saludo a ti, saludo a nuestras audiencias, agradeciéndoles que estén nuevamente con nosotros. Bueno, pues ahora se la quieren regresar a Andrés Manuel, lo que él pedía en el 2006. Voto por voto, casilla por casilla. Parece ser que el INE concedió esa situación y la pregunta es, ¿cambiará algo los resultados? Aquí le vamos a decir qué es lo que puede suceder. Yalito Moreno, como siempre, queriendo aferrarse al poder, a la presidencia del PRI para acabarlo de destruir definitivamente, Carlos. Pues yo lo único que le puedo decir es que no renuncie, que se quede. Marquito Cortés, quédate por favor. Nos haces mucho, muy bien el trabajo aquí a nosotros. Recuerdo muy bien aquella carta que publicó los acuerdos que hicieron en el estado de Coahuila, Víctor. Ya que el PRI no respetó la candidatura en la ciudad de Torreón, Coahuila, donde le tocaba el pan, pusieron al del PRI, los mismos PRIistas y se enojaron y sacó esa carta a relucir por esa situación. Bueno, bruto, 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 como se repartían ahora sí notarías públicas, distritos para diputados, infinidad de puestos públicos también, los cuales deben de ser autónomos. No, se lo repartían, que ya sabemos, pero lo hizo público el sinvergüenza. Pues vámonos parte por parte. Primero, se pone grave la oposición allá con Carlos Alarraque, Víctor. Estalla de coraje al grado que, pues quiso respetar a la doctora Claudia Echenbampardo, pero estos son unos irrespetuosos, vulgares, ambiciosos, vulgares, como dice el presidente. Y, pues de odio no la bajó. Pues es obvio, Víctor, que le tengan odio a la doctora en este momento, por la situación en la cual se encuentran ahorita, que esa burbuja en la cual ellos se hallaron durante mucho tiempo, pensaron, pues que iban a ganar, Víctor. No sé de dónde sacaron esa posibilidad, pero se vinieron todos sus sueños abajo. Sí, están verdaderamente frustrados, Carlos. No entienden que no entienden por el hecho de que ellos pensaban que, como veían a mucha gente, en las marchas que hacían y les decían que en los estados había millones marchando también, siempre se fueron con esa finta. Hoy, naturalmente, como no saben qué fue lo que sucedió, pues todos tienen la culpa. Todos les están sacando sus trapitos al sol. Todos están diciendo que son unos mentirosos, unos hipócritas. Y bueno, aquí lo vamos a ver también, Carlos. Bueno, vamos a escuchar esto, Vitorio, porque llama mucho la atención la forma tan violenta en la cual se están conduciendo en este momento, que para nosotros es pecata minuta. Hay que ser hoy, hoy, hoy para que vea, si escucho los noticieros que jamás he escuchado. Hoy me pongo a escuchar, voy en el auto, me pongo a escuchar a López Dóriga, a Pepe Cárdenas sin forma. Ahora sí, porque es puro llorar en los medios de comunicación. A ver, Vitorio, escúchate esto. A Típica le está feliz de la vida. Hola, Felicita. ¡Ay, felicidades! Ya sabíamos que esto iba a pasar. Hombre, por el amor de Dios. Que se vaya la chingada, la odio. Pues, Carlos, o Galán la tengo. Va a ser la peor presidenta de la historia, va a ser una pinche dictadora de Quinta. Y nos tenemos que ir. No, yo no me voy. Yo lucho por México, perdón. Yo no. ¿Tú no te vas de aquí? No. Te van a quitar tu casa, te van a meter aquí. Hola, hola. A ver, Carlos. Esa voz es de Laura Zapata, ¿eh? La que dice que te van a quitar tu casa, Víctor. Sí, que te van a traer a Quinta y te van a sacar a Quinta. Perdón. ¿Tú no te vas de aquí? No. Te van a quitar tu casa, te van a meter aquí. Que me la quiten. A ver, Carlos. Yo no doy las nalgas a nadie. Que me persigan la pena porque me debe ahorita el 32 mil pesos. Yo no tengo nada. Ricardo, no factura típica, factura tres pendejadas que están a la vista y se pagan impuestos. Yo no tengo ya propiedades, nada. Tengo hijos calzados, ya digo, o sea, cero pedo. Manuel Croutier. Y tengo 76 años y medio. ¿Qué dice? Ya no me meten a la cárcel. No. Me pido a que me metan, doy clases. Tampoco me pongo a darle clases a los presos. Manuel Croutier dice, esto ya se chingó. El resultado electoral del triunfo de la cuarta transformación 2. Bueno, ya escuchaste por ahí, Víctor, la situación en la cual se encuentran ellos despotricando los unos a los otros dibujados. Es cierto lo que dice Laura Zapata, que vamos a perder nuestra... O sea, yo sé que no es cierto, pero a lo que me refiero. Es cierto que ellos creen eso, Víctor. De veras, era algo lógico para ellos. Es que es increíble, Carlos, que todavía siguen armados con esos argumentos absurdos que... Y lo dicen en público, desgraciadamente, Carlos, la gente yo creo que ya se ríe. En lugar de enojarse, se ríe. Yo lo escuché decir varias mentiras. Bueno, uno fue a Laura Zapata diciendo que le iban a quitar la casa. Este diciendo que no daba las nachas, pero a mí se me hace que sí, que no le van a quitar su casa, que si lo meten a la cárcel, él va a ir a dar clases a los pre... O sea, esa es la mentalidad de cacahuate que tienen, Carlos, en lugar de abrirse a ver la realidad con toda objetividad, Carlos. Ellos siguen en su burbujita misma que les hizo perder de manera estrepitosa y vergonzosa, Carlos. Mira, vamos a ver aquí a Ricardo Alemán, otro que está ahí con el grupúsculo de ahí de Ferris de Coni, Laura Zapata, el señor este Alarraqui. Este hombre que fue de izquierda ahí en los años 70s y 80s, Víctor, después se volteó. Y vamos a ver por qué Álvarez y Casa lo acababan de entrevistar junto con este Acosta Naranjo, Víctor. Y miren la desesperación, cómo se tiran ya entre ellos, ¿eh? Escucha bien esto, porque ya no hay respeto entre ellos, Víctor. Lo que antes, pues los medios de comunicación daban una apariencia de amistad, Víctor. No, 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 mira, escucha esto. En estos estados hay, y el INE no quiso hacer caso y los mandó al diablo. ¿Por qué no hicieron lo suficiente? ¿Por qué no lo gritaron? Pues porque tenemos políticos mediocres, los acabamos de escuchar, hombre. Álvarez y Casa, ¿cómo se hizo senador? Andaba oliéndole los pedos a López Obrador durante años. Entonces, por favor, el tema es que me parece, termino con esto, me parece que es un mapa de riesgo. Donde decían, en estos estados hay, y el INE no quiso hacer caso y los mandó al diablo. ¿Por qué no hicieron lo suficiente? ¿Por qué no lo gritaron? Pues porque tenemos políticos mediocres, los acabamos de escuchar, hombre. Álvarez y Casa, ¿cómo se hizo senador? Andaba oliéndole los pedos a López Obrador durante años. Entonces, por favor, el tema... Carlos, si mal no recuerdo, él también anduvo muy cercano a López Obrador. Claro, claro. Desmiénteme, porque él estuvo participando con la izquierda por allá en los años... que fueron 2002, 2003, 2004. Víctor, presentaron ante el... Él trabajaba en la jornada, Víctor, con Julio Hernández Astillero y con otros personajes más. Él aparentaba ser de izquierda, Víctor. Pero después fue comprado por el ala conservadora y hoy los defiende, pero a capa y espada. Sí, creo que el dinero fue lo que transformó... Ah, claro. ...su manera de pensar. Escuchando de procesar el machetazo que recibí a partir del discurso de Claudia Sheinbaum. Durante tiempo, no sé cuánto, pero durante tiempo he creído, he confiado. Fui a tres marchas, tres marchas rosas en las que veíamos... Tú y yo caminamos, esa es la última, Pedro. Veíamos el zócalo pretórico, escuchábamos gentes en un templete convencidas y convenciéndonos. ¿Con qué facilidad se baja Santiago Tawada? ¿Con qué facilidad se baja... Son chiqui. ¿Con qué facilidad se baja Alito? ¿Con qué facilidad se bajan ellos? Que van a ser senadores. Pero nosotros, ahora, ¿puedo volver a confiar en alguien? ¿Puedo volver? Además, estoy creyendo en lo que me están proponiendo, en lo que me están diciendo. Ahora, es una democracia. Se puede perder. Entiendo que se puede perder. La señora Xochitl nos habla a nosotros que hemos estado con ella. Nos da una explicación contundente antes de entregarle la plaza y de ceder. Y se bajó del caballo con una facilidad que... Yo me pregunto, ¿volveré a creer en alguien? ¿Volveré a pensar, a trabajar por alguien o a pensar que la democracia es posible? Hay un asunto aquí, mencionando lo que tú dices, ¿cómo te sientes tú? Bueno, ya los escuchaste, Víctor. Están muy desahuciados, Vitorio. Ya no creen en Alito, ya no creen en Álvarez y Casa, ya no se creen entre ellos, Vitorio. Fíjate que la desconfianza que ha crecido entre ellos es gracias a ver la ineptitud de los políticos que, por trayectoria, ellos piensan que debieron haber hecho algo más. Sin embargo, creo que todos estaban fascinados con una gran mentira de que Andrés Manuel o Claudia Sheinbaum nos iba a regresar a todos a Venezuela, a Cuba, a X, nos iba a ser comunistas, y creyeron que con eso habían engañado a la mayoría del pueblo de México. No hacen una autoreflexión de todo lo que vinieron haciendo ellos durante los últimos 40 años, Carlos. Estar recibiendo los salarios bajo el argumento de que iba a haber inflación. Estar dando un trato despótico y arrogante al pueblo de México. Para ellos el pueblo de México no existía. Estar alimentando historias de fantasmas o de cualquier situación a través de los medios de comunicación para que nosotros no nos diéramos cuenta de que estaban vendiendo bosques, selvas, mares. Estaban vendiendo lo más rico que tiene México, Carlos. Ya estaban dejando a los mexicanos sin empleo. Y hoy se quejan. Los que destruyeron a México, hoy dicen que vienen a salvarlo. Es absurdo, Carlos. Bueno, ahora vamos a ver por qué ahora López Doriga, Víctor, despotrica en contra de Claudio X, a quien debiera de tenerle gratitud porque gracias a él, pues muchas de las subvenciones o del dinero que le llega por ahí a sus bolsillos, pues llegan vía a este señor que es el líder de estos sinvergüenzas, que ya vemos que es un líder sucho, no llega al líder, pero bueno, así le vamos a nombrar. Vamos a ver, Doriga, por qué se ponía loco. Que por ejemplo ahora Claudio X González... Está muy bajo el volumen, ¿eh? Que por ejemplo ahora Claudio X González es el primero en salir a decir perdimos, pues no que Claudio X González era ajeno por completo a este proceso en lo que tenía que ver con la coalición opositora y con Xochitl Gálvez. Se hace tonto. Perdimos, perdimos Quimozavi, perdió Claudio X González y todo lo que organizó. Parte de este clima de encono, parte de este clima de ricosidad, parte de este clima de polarización, parte de este clima que ahora sale a decir muy a su estilo, perdimos, ¿no Claudio? Perdiste tú. Ah. ¿O a quién representas tú? ¿Cómo ves al señor López Doriga por el Twitter que mandaba por aquí Claudio X Vitorio? Fíjate, creo que él es otro de los que se estuvo haciendo tonto y no quiso, no quiso entender que estaba apoyando una posición absolutamente irredenta, absolutamente engañosa y mentirosa. Dice Claudio X González. Ayer perdimos. Hay que reconocerlo y entender el porqué. Mucho que reflexionar, aprender y corregir. Le deseo éxito a la futura presidenta Chainbaum. Esto es lo que le... Eso es lo que le arde. Eso es lo que le arde. Sí. Sí. Por el bien de México, dice. Mi amplio reconocimiento y agradecimiento a millones de mexicanos y mexicanas que ayer salieron a votar y a organizar la jornada electoral y que en los últimos tiempos han defendido a la República de los embates autoritarios de Morena, incluyendo la elección de Estado que acaban de ejecutar. La lucha por la libertad, por la democracia y por el Estado de Derecho tiene que seguir con ánimo renovado, sin descanso y con esperanza. La defensa de la Constitución y de las instituciones es hoy más importante que nunca. Nos vienen batallas duras y hay que estar preparados y unidos para ellas. Como bien dice mi amigo Guadalupe Acosta Naran. Que nadie baje bandera. La guardia, la guardia. Ah, la guardia, perdón. Marea rosa todavía le pone por ahí, Vittorio, abajo. Sí, sí, son absurdos. Bueno, ya, ese es el dolor, el que le desea éxito a la próxima presidenta de México. Digo, quieren a dar tintes de demócratas de repente y pero tal parece que todos los opositores quisieran ver sangre, Vittorio. Y pues cada quien se dirige de cualquier manera. De cualquier manera, pues lo que sucedió fue una paliza. Que el voto callado les hizo tanto daño, Vittor, que la gente que preferíamos en muchos lugares guardar silencio, así como muchos, o darles bolita por ahí, Vittor. Porque la manera agresiva de estarse dirigiendo hacia Andrés Manuel López Obrador en cualquier círculo era pero de una forma de odio, Vittor, en el cual prefería uno mejor guardar distancia. Y ellos a veces pensaban que por quedarte, dicen que el que el callo otorga. Ellos pensaron que por callarnos otorgábamos a toda la serie de pillería, las cuales decían constantemente. Y tristemente hoy veo que Laura Zapata se creía el show de que le iban a quitar, que nos iban a quitar nuestras casas, Vittorio. Pero pensé que era solo un discurso para asustar a la gente. Sí, pero sin embargo, ellos sí se la creyeron. Ellas sí se creyeron esas mentiras. Todavía hoy quieren darle ese atole con el dedo al pueblo de México. Creo que ya se lo van a tragar, o se lo van a tener, perdón, que tragar con sus tortillas, Carlos. Pero fíjate, ¿cómo es posible, Carlos, que los medios de comunicación no hayan previsto esto? Ellos están muy cerca de las casas encuestadoras. Ellos están muy cerca de los números que se van generando todos los días durante el proceso electoral. Se dejaron engañar, no les interesó, Claudio X González nada más quería defender a diputados y senadores que ni eso pudieron lograr en buena cantidad. No sabemos, pero hoy pues todos se están tragando unos a los otros, Carlos. Pues sí, Vittorio, triste.